Vamos a balancear por ion electrón esta ecuación química en medio ácido y en medio básico. ¿Cuál medio vamos a hacer primero? No tengo idea, porque la ecuación misma va a manifestarse por ella misma en uno de los dos medios. Luego, intencionalmente, sí podemos convertir al otro medio una vez que la tenemos en la primera forma. Dicho esto, lo que voy a hacer es escribir la ecuación de manera correcta, ya que de esta forma es más fácil de escribirla en un procesador de texto que no cuente con superíndices y subíndices. Pero en Word sí tenemos esa opción, así que la escribimos de manera correcta. Posteriormente, vamos a separar la ecuación en dos semirreacciones. Una para los dos elementos que cambian de estado de oxidación. Una vez que uno hace varios ejercicios de esto, empieza a tener cierta intuición sobre cuáles son los elementos que cambiarán de estado de oxidación. Que son, en este caso, el cromo y el manganeso. Porque el oxígeno va a permanecer en menos dos en óxidos o en iones de oxígeno. Así que, el primer elemento que cambiará de estado de oxidación va a ser el cromo. El segundo va a ser el manganeso. Posteriormente, vamos a hacer balance de átomos. Un ion dicromato que sale me permite decir que hay dos cromos saliendo. Por lo tanto, voy a necesitar dos cromos entrando. Y los manganesos sí están uno a uno. No me voy a preocupar, de momento, en balancear los oxígenos. Posteriormente, vamos a identificar los estados de oxidación. Los elementos que cambiaron de estado de oxidación. Entonces, el ion cromo 3 va a estar en estado de oxidación 3. Lo cual es bastante obvio. Para el ion dicromato no es tan obvio. Tengo oxígeno 2 negativo por 7 igual a 14 negativo. Pero solo dos negativos se están manifestando. Eso significa que, de esos 14 negativos, hay 12 positivos que están haciendo un semibalance de carga. De esos 12 positivos, los debemos repartir entre dos átomos. Por lo tanto, cada cromo se encuentra en estado de oxidación 6 positivo. Para el manganeso, el análisis es semejante. Esta molécula es neutra. Entonces, del oxígeno tengo 2 negativo por 2 sería 4 negativo. Como es neutro, entonces tengo 4 positivos para que quede neutro provenientes del manganeso. Y el ion manganeso 2, pues evidentemente está en estado de oxidación más 2. Una vez que ya he hecho balance de átomos y balance de cargas, podré calcular el número estequiométrico de los electrones para un evento de reacción. Entonces, para la semirreacción 1, vamos a hacer lo siguiente. Nos ubicamos a la derecha de la flecha. Número de carga, 6 positivo, multiplicado por número estequiométrico, que es un 1, multiplicado por el subíndice del cromo, que es un 2. Terminado eso, colocamos menos, nos ubicamos a la izquierda. Número de carga, 3 positivo, multiplicado por número estequiométrico, que es un 2, multiplicado por el subíndice del cromo, que es un 1. Operamos. 6 por 2, 12. 3 por 2, menos 6. 12 menos 6 es igual a 6. Por lo tanto, obtuvimos un valor positivo. Si el valor es positivo, significa que esos electrones van a ir del lado de los productos. Y si se están produciendo electrones, significa que en esta semirreacción estamos hablando de una oxidación. Por lo tanto, el cromo se está oxidando. Y su semirreacción va a ser la semirreacción de oxidación. Por descarte, la otra debe ser la semirreacción de reducción, pero hay que demostrarlo. Repetimos el proceso. Nos ubicamos a la derecha de la flecha de reacción. Número de carga, 2 positivo, multiplicado por el número estequiométrico, 1, y por el subíndice 1. 2 por 1 por 1 es igual a 2, así que en este caso no me molesto en escribir lo demás. Menos, nos ubicamos a la izquierda, número de carga, 4 positivo, por número estequiométrico, 1, por subíndice 1. Por lo tanto, en este segundo cálculo, la operación es más sencilla. 2 menos 4 es igual a menos 2. Como el número es negativo, significa que esos electrones van a ir del lado de los reactivos. Y si tenemos electrones del lado de los reactivos, significa que estamos hablando de que el manganeso se está reduciendo. ¿Por qué está capturando electrones? Porque los electrones estarían al lado izquierdo de la flecha de reacción. Por lo tanto, en efecto, la segunda semirreacción es la semirreacción de reducción. Por lo tanto, todo encaja perfectamente por el momento. Ahora, tengo 6 electrones por un lado y 2 electrones por el otro. Debo encontrar un número que multiplicado por 2 dé 6 en valor absoluto. Y la respuesta será 3. Eso significa que la primera semirreacción la voy a traspasar sin modificarla, porque ya está involucrada con 6 electrones. Mientras que la segunda semirreacción la debo multiplicar toda por 3, para que también esté involucrada con 6 electrones. En este punto ya tenemos balance de cargas, pero no tenemos balance de oxígenos. Y aquí es donde tenemos la cuestión de cómo se va a manifestar esta ecuación química por sí misma. O si naturalmente en medio básico o naturalmente en medio ácido. En primera instancia, vamos a seguir las reglas estándar. Se hay oxígeno en cualquiera de los lados de la reacción química, por lo tanto, vamos a sumar aguas. Posteriormente, aquí viene la clave que facilita esta ruta del método de ion electrón en contraste con el método clásico. Vamos a ver de qué lado hay naturalmente más oxígenos. Porque estos números estequiométricos ya no los podemos modificar. Sabemos que son los que son porque estarán cumpliendo la ley de la conservación de la carga. Son inmodificables. Entonces, sé que por naturaleza hay 7 oxígenos que salen en el ion dicromato. Pero solo están entrando 6 oxígenos en el óxido de manganeso. Por lo tanto, por naturaleza, si yo intentara balancear esto primero por medio ácido, nunca lograría el balance de oxígenos. Así que, por su propia naturaleza, esta semirreacción me está pidiendo ella misma que agregue grupos hidroxilos. De forma tal que pueda agregar más oxígenos a la izquierda y logre el balance de oxígenos. En este punto tendríamos lo siguiente. Asumiendo un número estequiométrico de 1 para el agua, a la derecha voy a tener 1 por 7 es 7, 1 por 1 es 1, 1 y 7 son 8 oxígenos saliendo. Por lo tanto, voy a necesitar 8 oxígenos entrando. Por el momento tengo 2 por 3 igual a 6. Para completar 8 necesitaría 2 grupos hidroxilo. En este punto ya tengo balance de oxígenos. Lo único que queda es revisar si hay balance de hidrógenos. Tengo 2 por 1 igual a 2 hidrógenos entrando y 1 por 2 igual a 2 hidrógenos saliendo. Por lo tanto, con esto he logrado el balance de hidrógenos y el balance de oxígenos. Los demás elementos sé que están balanceados porque los he balanceado por el ión electrón. Así que esta sería la solución o la primer solución de este ejercicio. Y evidentemente la ecuación se manifestó por sí misma en medio básico. Ahora lo que hay que hacer es la conversión a medio ácido. Para hacer la conversión, lo que hacemos es tomar la ecuación en la cual se manifestó naturalmente la propia ecuación química y sumar el ión opuesto a ambos lados de la ecuación. Como tenemos hidroxilo, su ión opuesto para el ácido será protones. Si tengo 2 hidroxilos, lo que voy a hacer es sumar 2 protones a ambos lados de la ecuación química. Si sumo 2 protones a 2 hidroxilos, voy a obtener 2 aguas. Más 2 protones a la derecha. Ahora, como tengo un agua que se repite a ambos lados de la ecuación, las debo cancelar. Con lo cual he obtenido la ecuación química en medio ácido balanceada por ión electrón. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.